Y con lo justo pero triunfo al fin y al cabo para la Universidad de los Lagos en esta semifinal de ida por el Campeonato Regional del año 2018 que está infartante, vamos a tener conversación con el delantero de la Universidad de los Lagos, Luis Velázquez Deportes Portomón no escaló mucho al cabo de la primera rueda Copa Chile a la vuelta de la esquina y se define ya la continuidad de landeros durante las próximas horas Pequeño alto y ya nos metemos con temas en esta primera edición de la semana a través del pulso deportivo Bueno nosotros contamos con ventas al por mayor para los supermercados de barrio para la gente que necesita cosas pequeñas, que quiere armar su negocio por primera vez tiene todo lo que necesita al precio más conveniente Aquí contamos con artículos de oficina como archivadores, corteras, perforadoras tienes todo el set completo para armar tu oficina también tienes pinturas, acrílicos, pinceles, tienes pinturas para tela Este año llegó una gran variedad de cuadernos tienes todos los diseños que necesitas tienes el silabario, atrás, diccionario todo, todo, todo lo que necesitas para armar tu lista completa lo pueden encontrar aquí en mi librería con ventas al por mayor y el detalle Mi librería cuenta con cuatro sucursales, contando esta en todo Puerto Montt la pueden encontrar dos en Calle Vara y en Negaña donde pueden encontrar toda esta cantidad de artículos y todo lo que necesitas aquí en mi librería hierba mate CBC, reúne lo bueno desde Argentina llegó la mejor hierba mate al sur de Chile con diferentes sabores frutos del bosque, hierbas serranas, miel, pomelo guaraná con stevia, entre otras descubre cuál es la tuya hierba mate CBC, producto libre de gluten las encuentras en los diferentes mercados de la región de los lagos hierba mate CBC, reúnen los vuelos porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores eres de los que están en todas y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando para que estés más conectado Internet Mega 400 más dos líneas telefónicas y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles contrata el doble pack negocios conectado full a 39.990 pesos por 6 meses BTR Negocios, vívelo hoy Contamos con una amplia gama de computadores de escritorio, portátiles, equipos de impresión de alta velocidad y bajo costo servidores, dispositivos de respaldo masivo de información proyectores de imágenes y la gama más amplia de plotters del mercado Solamente utilizamos marcas líderes y un departamento de soporte con ingenieros altamente calificados para ayudarlo a resolver sus problemas de tecnología Podemos ser desde su soporte básico de primera línea hasta el departamento completo de informática de su empresa Consulten Y como de costumbre, antes de presentar a nuestro gran invitado de Argentina al sur de nuestro país Los mejores sabores Hierba mate con sabores Guaraná, Pomelo, Frutos del Bosque, Serranas CBC, Hierba mate con sabor Vive intensamente tu día Y recargado en este otoño-invierno 2018 Junto a CBC Luis Velásquez, delantero de la Universidad de Los Lagos Costó, se ganó Viajan con una ventaja el próximo día domingo Frente al Sergio Livingston de Raguay Que complicó la tarea en distintos aspectos Ya lo vamos a conversar Pero desde todo punto de vista se valoró hoy bastante el triunfo ¿No? Sí, obviamente es un triunfo muy importante Como tú dices, costó, costó bastante Costó mucho Fue un partido apretado Difícil En varios tramos del mismo Pero lo importante es que Pudimos sacar el triunfo adelante Y es un resultado que nos ayuda un poco Para el partido Ya en Raguay Lucho, si uno por ejemplo Hace un análisis general del compromiso Perfectamente ustedes pudieron anotar más goles Durante el arranque del compromiso De ahí como que se trabó un poco Cayeron en el juego de ellos Ellos incluso perfectamente También pudieron ganar el compromiso En el minuto 90 Antes del penal Y lo que ocurre después En la última jugada con el gol olímpico Evidentemente es para Es para Para enmarcarlo Y sacado prácticamente De cualquier película ¿No? Sí, obviamente Lo que pasó al final Ese gol olímpico que saca El Pini Masner Nadie Nadie lo pensaba Que podía llegar a pasar Pero Sí Yo creo que Caímos en el juego de ellos Un poco Yo creo que las expulsiones Para ambos equipos También Se notaron En nosotros Sobre todo Porque nos bajó un poco El poder ofensivo que tenemos Obviamente Nos quita un delantero Con el cambio Que tuvo que hacer el profe Y Sí Varios goles Pudimos haber hecho Así como también ellos Tal como lo dices tú Y Nada Lo bueno es que Se nos vio El triunfo Y eso es lo importante Sí Lo que dice Luis Luis tiene muchísima razón Porque Al quedar con 10 hombres La Universidad de los Lagos Evidentemente Tiene que sacrificar A un delantero En este caso A Matías Leiva Meter un defensa Jugar con línea de 3 Y definitivamente Reformular un poco Con respecto a la idea Que tiene el técnico Mario Cárcamo Lo cierto es que Fue un partido Ida y vuelta Con características Muy distintas Los dos equipos La ULA Un equipo que Que tiene buen trato De la pelota Que tiene el deseo De jugar en calidad De local Y el otro equipo Como que espera Un poquito Pero los dos Con las mismas pretensiones No con el mismo propósito De avanzar Es el equipo De Ragu El que tiene que salir ahora A buscar el compromiso Y con espacios Ya lo han demostrado Ustedes de visita Se pueden encontrar Con una sorpresa A ellos Sí, obviamente Ellos tienen La necesidad De salir por el Por el resultado Por un triunfo Que los ayuda A llegar a la final Pero claro Como tú dices Es un punto Bien importante Nosotros Con un poco más de espacio Ya podemos ser Un poquito más peligrosos Y Así que vamos a ver Cómo se plantea El partido Ya en En el estadio De Ragu Y esperar Que se nos den las cosas Nada más Cómo se han dado En los partidos De visita Que hemos tenido antes Arrancaste de titular Pero saliste en el segundo tiempo Por cansancio Por decisión física ¿Qué pasó? Yo creo que por cansancio Ya no A estas alturas Del campeonato Ya no se sale Uno puede estar Uno puede estar un poco cansado Pero no quiere salir De los partidos Obviamente es decisión técnica Que se acepta totalmente Nunca ha habido problema Con eso Pero nada Uno siempre quiere estar Siempre quiere terminar Y quiere seguir corriendo Hasta la última pelota Hasta que el árbitro Del pitazo final ¿Y la otra llave? ¿Viste algo de comercio Con el HUD? ¿O esto de las redes sociales Nos permite estar comunicados A ver también Lo que pasa En la otra llave? Sí Se pueden ver los partidos Ahora con las transmisiones Que se hacen Que se agradece también A todas las Todas las radios Y todas las emisoras Que los transmiten Uno puede ver los partidos Ahora que se dan allá Y sí estuve viendo Y partidos bastante apretados Muchos Hubieron varios goles También obviamente Pero estuvo bien apretado A ver que ver Su partido de vuelta también No se puede pensar En la final En Lucho Si es que no se pasa Esta llave Tremendamente complicada Difícil No será fácil Sí No podemos saltarnos Como se dice Al rival Y ya estar pensando Que tenemos que ver El rival que vamos a tener En la final Nada Es un partido muy complicado Y tenemos que ir a buscar El triunfo allá Sí o sí No es que no se sepa Defender la ULA Pero me parece Que tiene que salir A buscar el compromiso Especular a esta altura De visita Sería quizás Un gran pecado Sí Yo creo que no va a pasar El profe tiene siempre Su metodología de juego No la cambiamos por nada Y yo creo que las veces Que la hemos cambiado No hemos visto muy mal Así que Nada Esperar Ver lo que haga el profe Y obviamente También vamos a salir A buscar el partido No queremos un empate Ni estar haciendo un gol Y metiéndonos atrás Eso no va con nosotros tampoco ¿Quieres una revancha? Por lo que aconteció Hace un par de años En la isla Con Comercio Lo que ha pasado En el último tiempo Lo hemos preguntado bastante Pero me imagino Que todos quieren la revancha Sí, yo creo que nos gustaría Nos gustaría una revancha Y obviamente Favorable para nosotros Y bueno Tendríamos que ver Cómo se dan las cosas Y ver si se puede Dar o no Ese partido Para la gente Que nos ve En Osorno Invitar al público Va a ser un gran compromiso Entre la ULA El campeón portomontino Frente al cuadro De Sergio Livingston Una vez más Muy agradecido Luis Que les vaya muy bien Durante esta semana Cuando tengan que preparar El compromiso Y evidentemente El día domingo A la hora del pleito Muy agradecido a ustedes también Gracias por la invitación Y claro A entrenar bastante Dentro de la semana Y a prepararnos Para el día domingo Y traer una victoria Desde allá Muchas gracias Luis Velázquez Es el delantero De la Universidad de los Lagos Que está jugando a semifinales Y que da el primer golpe Si avanza este fin de semana El equipo de la ULA Ya sea con un marcador positivo O a través de los lanzamientos Penales Será finalista Una vez más En este campeonato regional Del año 2018 En la otra llave Juegan Comercio Frente al HUD Ambos equipos Que participan En la asociación de Castro Pequeño alto Y ya nos metemos Con Portomont Que rescató Un puntito al menos Jugando frente a Melipilla Porque te preocupas De las ventas De tus clientes Y también De tus trabajadores Eres de los que están en todas Y en BTR Negocios Te entregamos las herramientas Para que sigas avanzando Para que estés más conectado Internet Mega 400 Más dos líneas telefónicas Y además Te entregamos Un call center exclusivo Y servicio técnico express Que va a tu negocio Dentro de 8 horas hábiles Contrata el doble pack Negocios conectado full A 39.990 pesos Por 6 meses BTR Negocios BTR Negocios Vívelo hoy Contamos con una amplia gama De computadores De escritorio Portátiles Equipos de impresión De alta velocidad Y bajo costo Servidores Dispositivos de respaldo Masivo de información Proyectores de imágenes Y la gama más amplia De plotters Del mercado Solamente utilizamos Marcas líderes Y un departamento De soporte Con ingenieros Altamente calificados Para ayudarlo A resolver sus problemas De tecnología Podemos ser Desde su soporte Básico De primera línea Hasta El departamento Completo de informática De su empresa Consulten Bueno nosotros contamos Con ventas Al por mayor Para los Supermercados de barrio Para la gente Que necesita Cosas pequeñas Que quiere armar Su negocio Por primera vez Tiene todo lo que necesita Al precio más conveniente Aquí contamos Con artículos de oficina Como archivadores Con teteras Perforadoras Tienes todo el set Completo Para armar tu oficina También tienes Pinturas Acrílicos Pinceles Tienen pinturas Para tela Este año Llegó una gran Verlida de cuadernos Tienes todos los diseños Que necesitas Tienes el silabario Atrás Diccionario Todo lo que necesitas Para armar tu lista Completa Lo pueden encontrar Aquí en mi librería Con venta al por mayor Y en detalle Mi librería Cuenta con cuatro sucursales Contando esta En todo Puerto Montt La pueden encontrar Dos en Cayovara Y en Negaña Donde pueden encontrar Toda esta cantidad De artículos Y todo lo que necesitas Aquí en mi librería Junto a hierba mate CBC A esta hora En las pantallas De Vértice TV Desde Argentina Al sur de nuestro país Hierba mate Con sabores Guaraná Pomelo Frutos del bosque Serranas CBC Hierba mate Con sabor Vive intensamente tu día Y recargado Junto a CBC Y el tema de Portomón Evidentemente da para conversar Análisis Rendimiento Lo que viene Copa Chile Pero en el compromiso De Melipilla Con Portomón Varios medios de comunicación Presentes Entre ellos Luis Sánchez Relator de la Cuarta Colina Gracias Luis Por estar acá Y qué conclusión Se puede sacar De este empate Esta igualdad Uno a uno Y lo que hace Portomón En una jornada Bien interesante Y bien anecdótica Considerando que por ejemplo Se queda sin arquero Ya había agotado Sus cambios Y termina jugando Un delantero Hola Alex Si la verdad Un encuentro de Deportes Puerto Montt Muy disputado Muy aguerrido En algunos momentos Incluso violentos Con muchísimas faltas Hubieron dos expulsados Fabián Moyano Por el lado de Deportes Puerto Montt Emilio Hernández Por el lado de Deportes Melipilla Un punto Que se trae La Escuadra El Viverde Desde el Roberto Bravo Santibáñez Que sin embargo Se puede ver Como un punto ganado Desde el punto de vista Que se iba perdiendo El encuentro Que Melipilla Lo dominó A Deportes Puerto Montt Sobre todo Los primeros 25 minutos Después la Escuadra De Landeros Logra sacar Algún tipo de ventaja Pero en el segundo tiempo Es donde Más logra Emparejar la cancha A través del ingreso De Icart Y de Albano Besica Que fueron los que más Aportaron en la remontada De Deportes Puerto Montt Icart Con un golazo De tiro libre Y Besica Con la movilidad En la mitad De la cancha Obviamente El análisis De este Deportes Puerto Montt En la primera rueda No es para nada bueno Estamos ante penúltimos Al término De la fecha Número 15 Y a falta de que Wanderers Juega un partido pendiente Precisamente con Melipilla Exacto Pero pudo ser peora Porque Definitivamente La tabla de posiciones Todavía Tiene el cuadro De San Marcos De Arica Como colista Absoluto De la competencia Por lo tanto Conversando con los jugadores Adiós, gracias Existen todavía Otros equipos De lo contrario De Portomón De Portomón Sería colista De la competencia Pero otro punto Bien interesante Que tiene directa relación Con una comparación Aunque dicen que las comparaciones No son buenas Luis El rendimiento De Luis Landeros Al cabo de esta primera rueda Es de un 33% En comparación Reitero De la transición De Correa Con un 47 El 2016 2017 Erwin Durán Incluso peor Que el de Landeros Con 31% Y el 2015 2016 Mejora Durán Con un 44% Por lo tanto Desde ese punto De vista El rendimiento No es del todo malo En relación A otros rendimientos De la primera rueda De otros técnicos También Claro Finalmente Si uno mira Los números Fríamente Quizás Comparándolo con Durán Que es el técnico Más exitoso Que ha tenido Deportes Puerto Montt En los últimos años Uno puede decir Bueno quizás El segundo semestre Con algunos refuerzos Podemos mejorar Pero la verdad Es que este Deportes Puerto Montt Pasaron más de 10 fechas No encontraba el 11 Algo que también Le pasaba a Durán Y a Correa incluso Pero este Deportes Puerto Montt No se sabe a qué juega Uno tiene la duda Como que le falta Una identidad Como le falta Una identidad de juego Un sello Una impronta Claro Quizás en algún momento Con la llegada de Droguet Que se transforma en titular Y con Grondona Que es el que tenía Que aportar los goles Reemplazando a Guarino Que se le dieron Muchísimas oportunidades Y lamentablemente No las aprovechó Erró muchísimos goles Deportes Puerto Montt Mejoró Incluso tuvo una mini racha De 3-4 partidos Sin perder Pero si vamos a los números Estamos ante penúltimos Con 15 jugados 4 ganados 3 empatados Y 8 perdidos El balance Es de 15 puntos De 45 posibles Tampoco podemos hablar De que estamos bien De que esto podemos crear Sí, siempre se puede Pero estamos tan solo A un punto De irnos al descenso directo Un fantasma Que siempre nos ha penado En las últimas temporadas Luego de irse Durán Deportes Puerto Montt Habitualmente está peleando En la parte baja De la tabla Pero este equipo Merece más Conversábamos también Por ejemplo Con Don Germán Mayorga Presidente de Deportes Puerto Montt Y las condiciones Del plantel están Es un plantel profesional Mucho más incluso Que muchos equipos De la misma división Buenos hoteles Buenos lugares Buenos entrenamientos Buenas canchas Todas las condiciones están Los recursos también están Los sueldos también están al día Y todas esas cosas Este equipo que no ha vivido Tantas penumbras Como sí lo pasaron Algunas temporadas anteriores Con los sueldos atrasados Con los descuentos de puntos Me parece que las condiciones Se dan para que el equipo Por lo menos Por lo menos esté En la mitad de la tabla No sé si le va a dar Para que en la segunda rueda Logre el objetivo principal Que era estar entre los primeros seis Y disputar Por lo menos Una liguilla de ascenso Hay equipos que Están mucho más arriba Con más recursos Con más plantel Pero tampoco estamos tan lejos En puntos Como dos partidos y medio Claro Se da esa contradicción De que si ganas dos o tres partidos Y si vuelvas a tener Una racha Decente Puedes meterte arriba Nuevamente En la disputa Hoy día incluso Leía un artículo Donde se hablaba Que la primera B Es el torneo más parejo Incluso que la primera división De nuestro fútbol El último Lo puede ganar el primero Y así Entre todos los equipos Pero volviendo Al análisis de Puerto Monta Al análisis frío La temporada no es buena La temporada ha sido muy mala El técnico está Muy cuestionado Por la hinchada Y nosotros tampoco Como prensa No podemos encontrar los números Están ahí La gente los puede ver Y ha sido mal Ni tampoco estamos Para sacar los técnicos Exacto Tampoco Nosotros Lo que menos queremos Es que al inicio de temporada Nosotros le empecemos a dar A un técnico Pensando en que No, lo vamos a sacar nosotros La prensa La verdad no es así Lo ideal Es que un técnico rinda Es que un técnico le vaya bien Y que Deportes Puerto Monta Mientras mejor esté Mejor es para nosotros También la prensa Exacto Y si se ratifica Por parte de la directiva Que además sea con un convencimiento Que no a la primera Segunda Tercera fecha Definitivamente Se estén arrepintiendo Exactamente Ese es el otro tema Porque muchas veces Se habla Que la dirigencia Respalda a los técnicos No estoy hablando No estoy hablando solo Del caso de Puerto Monta Sino que también De muchos equipos Donde la dirigencia Dice no Nosotros estamos firme Con el técnico Lo vamos a respaldar Traen refuerzos Incluso pedidos por el técnico Y después Dos, tres fechas El equipo no sigue bien Lo despiden Y terminas con un técnico interino O con un técnico Que llega sobre la marcha Que no logra Imprimir su sello Y terminamos O descendiendo O seguimos luchando En la parte baja De la tabla Y como dijo Germán Mayorgo Ojalá este puntito En el peor de los casos Evidentemente Sirve para que Portomón pueda salvarse Y en la Copa Chile ¿Nada que perder Portomón? La verdad es que La responsabilidad En este caso Es de la Universidad de Concepción Pero Portomón Necesita plasmar un sello ¿No? Una identidad Un juego Si, yo recuerdo Este deporte es Portomón Por ejemplo Que hace años atrás Llega a las semifinales De Copa Chile Y la pierde con Iquique En 2010 Exactamente En la mejor campaña Vi esa campaña completa Con Arturo Prat de Punta Arenas Por ejemplo Jugando en el Lins Con Portomón Seguí toda la campaña De Portomón Ganándole a Católica A Unión Española Equipos grandes De la capital Este deporte es Portomón Claro Tiene una responsabilidad De hacer algo mejor En un torneo paralelo Como no es la Copa Chile De segunda categoría O quizás no de segunda categoría Pero sí de segundo plano Como lo nombró también Luis Landeros En su conferencia de prensa Pero yo creo que Más que la responsabilidad De Portomón Es la responsabilidad De la Universidad de Concepción Y a eso le puede jugar Algo en contra Porque partimos de local En Chinquihue Y cerramos en Collao ¿Cuál es el tema? En que ellos vienen muy bien Vienen segundos En la primera división Vienen invictos Muchísimas fechas Con un Francisco Bozán Con una confianza a tope Uno de los técnicos Más joven Que tiene nuestro fútbol chileno Y de mayor proyección Por lo tanto Es la verdad La responsabilidad de ellos Ellos tienen que pasar de fase Si Deportes Portomón Sorprende Y los elimina Va a ser la sorpresa Por lo tanto La presión Es para la Universidad de Concepción Estos equipos Que de repente Cuando no tienen El peso De tener que pasar la llave O no son favoritos Son más peligrosos todavía En este caso De Deportes Portomón Leía que Bozán Va a venir con equipo titular Que él no va a priorizar El torneo nacional Sino que Va a aprovechar Esta para por el mundial Para venir con todo Por Copa Chile Y lo mismo dijo Landeros Nosotros vamos a jugar Con nuestro equipo titular Copa Chile No vamos a probar jugadores Quizá uno que otro Para darle minutos Pero también Queremos avanzar en Copa Chile Y por el mismo cuadro De Deportes Portomón Vienen dos viejos conocidos Uno es Deportes Temuco Es ex equipo De Luis Landeros Y el otro Es Deportes Valdivia Se dice también Que Temuco es quien Lleva la ventaja Pero así como está En primera división Valdivia jugando Como lo está haciendo En la B Puede perfectamente eliminarlo Y si pasamos Luego de Conce Se nos abre el cuadro Que bonito sería ¿Sabe qué? A propósito de lo que usted Hizo mención recién Sobre ese recuerdo De una de las buenas campañas Hay un televidente Que me dice No es la mejor campaña De Portomón En el 2010 El año 90 Fue vice campeón De la Copa Chile Perdió 1 a 0 Con Antofagasta Por lo tanto Se agradece Esa información Ese dato Gracias Luis Que le vaya muy bien Bueno Muchas gracias también Por la invitación Alex Y el 90 Yo todavía ni nacía Por lo tanto No tenía ese recuerdo En mi mente Que le vaya bien Gracias Luis Sánchez Relator Deportivo Acompañándonos en esta jornada Primera edición de la semana A través del Pulso Deportivo Invitados cordialmente A nuestras próximas ediciones Horarios y días habituales Como siempre Aquí en la Señal 12 de BTR Vértice TV Que le vaya bien Gracias ¡Gracias!